¿Eres tímido? ¿Te consideras a ti mismo una persona tímida? Hay muchas personas tímidas, existen muchas personas tímidas. Hay personas que son muy influyentes en la sociedad, que inclusive son figuras públicas y se dedican a los temas de la comunicación y que son tímidas. Y poco a poco, con práctica, con esfuerzo, confrontando ese temor como al público, han logrado vencer esa timidez. También la Palabra de Dios nos habla de personajes importantes en la Biblia que han sido tímidos, empezando por el mismo Moisés. ¿Nos cuenta la Palabra de Dios? Bueno, usted conoce la historia de Moisés, ¿no? Si no, creo que también nos hemos visto las películas. Si no hemos leído la Biblia, nos hemos visto las películas, ¿sí? En Semana Santa, la película de Moisés. ¿Sabe usted que Moisés, él mismo se exilia de Egipto porque de alguna forma asesina a un egipcio iba a ser juzgado, entonces él huye de Egipto, se va a pastorear ovejas y Dios va, lo busca, lo encuentra allá pastoreando ovejas en ese relato bíblico de esa zarza ardiendo y el Señor le dice a Moisés que lo ha escogido y le dice, hey, te he escogido para liberar a mi pueblo y vas a ir a presentarte delante del faraón y vas a hablar con él porque yo soy, dice, yo soy el que te envío. Y lo que Moisés le dice, Señor, soy muy tímido, Señor, no sé hablar, no sé hablar. Ese no sé hablar también pasaba porque, dicen algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia que era porque Moisés llevaba mucho tiempo entre ovejas y poco se había dedicado nuevamente a compartir con personas que ya se le había olvidado un poco hablar. Algunos dicen que él era tartamudo. Al fin y al cabo, esta condición de él, fuera lo que fuera, lo que le sucedía, hacía que él tuviera esas inseguridades. Y esas inseguridades que, de alguna manera u otra, hacían que a la vía de él llegara la timidez. Pero lo que Dios le dice a Moisés es algo muy bonito. Porque cuando Moisés le dice al Señor que no le van a hacer caso, que en nombre de quién voy a ir, Moisés le dice, es que vas a ir en mi nombre. Perdón, el Señor le dice a Moisés, es que vas a ir en mi nombre. Y es una realidad. Creería yo que la timidez proviene de inseguridades, de tantas inseguridades que tenemos en nuestras vidas. Es normal. Hay cosas que nos han marcado desde la infancia, hay situaciones que nos han dado vergüenza, y hay unas que permanecen más en nuestro corazón y que se pueden quedar incrustadas en el alma. Pero también nos dice la palabra de Dios, que cada cosa que hagamos, la hagamos como si fuera para Dios. Sea lo que sea que hagas. En ese orden de ideas podemos hacer las cosas como las hizo Moisés. Él, Moisés, no iba en nombre propio. Moisés iba en nombre de Dios. De esa misma manera, si usted y yo hacemos las cosas como si fueran para Dios, o hacemos las cosas para Dios, con todo el amor, con todo el empeño, con toda la dedicación, con el máximo esfuerzo, si usted las hace para Él, sabe que usted no va en nombre propio, sino que va en nombre de Dios. Y cuando tú comprendes que vas en nombre de Dios, cambian tus perspectivas para muchas cosas. Entiendes que tal vez esa timidez puede empezar a sobrar, porque es que no se trata de ti, sino que se trata de Dios en ti. No se trata de tus fuerzas, se trata de las fuerzas de Dios. No se trata de cómo te sientes, de tus inseguridades. Se trata de que Dios es tu seguridad. Recuerda que tú no vas en nombre propio, vas en nombre de Dios. Y ante tantas cosas que podemos tener que hacer en la vida, ante tantas labores, mira que es también común empezar nosotros a poner excusas a lo que Dios nos llama. Moisés dice, Señor, soy muy viejo, no sé hablar. También el Señor le hace un llamado a Jeremías, ¿no? Y Jeremías le dice, Señor, soy muy joven, soy muy joven. Ponemos excusas. Uno, Moisés porque era muy viejo, según él. Jeremías porque era muy joven. Pero la respuesta que le da el Señor a Moisés también se la da a Jeremías. Bueno, primero le dice específicamente, como que ataca esa excusa que tenía Jeremías y le dice, no digas, soy muy joven. Vas a ir donde yo te lleve y vas a decir lo que yo te diga. Así mismo sucede. Así mismo sucede. Dios toma todas esas excusas que tenemos y las deshace y nos dice, no tienes por qué tener temor, no tienes por qué tener timidez, no tienes por qué sentirte inseguro, porque tú no vas en nombre propio. Vas a ir donde yo te diga, vas a decir todo lo que yo te diga. Y si el Señor te dice, es que vas a ir donde yo te diga y vas a decir lo que yo te diga, es porque el Señor te va a respaldar. Imagínese Dios guardándole las espaldas a uno. Es algo muy bonito. ¿Sientes que hay timidez en tu vida? Bueno, hay que hablar con Dios. Hay que presentarle a Él tu situación, tu corazón, cómo te encuentras, cómo te sientes. y como Él todo lo puede y como Él todo lo sabe y como Él está en todas partes, va a ayudar a sanar tu corazón. Tal vez de esas heridas de infancia que haces que tengas vergüenza de tantas cosas y hace que sientas que sea difícil para ti andar erguido con la frente en alto. El Señor puede tocar tu corazón y sanar esas heridas que hace que se te dificulte hablar en público. El Señor toma tus debilidades para Él convertirse en tu fortaleza. Cierra ahí tus ojos y dile Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, si hay timidez en mi vida, por mis inseguridades, Tú eres mi seguridad. Señor, Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro baluarte. Tú eres nuestro amigo. Nuestra roca. El Dios en el que confiamos. Señor, hay timidez en mi vida. Pues sabes, si hay timidez en mi vida, yo te quiero entregar mi corazón. Abre tu corazón ahí delante de Dios y dile, yo te abro mi corazón para que vengas a sanar, para que vengas a liberarme, para que vengas a restaurarme, para que todas esas heridas, para que toda esa vergüenza sea sanada por los méritos de Tu cruz, Señor. Por esa sangre bendita que derramaste por mí, dile, yo recibo Tu sangre en mi vida, Señor. Yo recibo, Señor Jesús, ese sacrificio que Tú hiciste, para que Tú sanes mi corazón, para que sanes mi vida. Señor, porque yo quiero como Tú, tener vida y tener vida en abundancia. Tú eres mi amigo, Señor. Si Tú estás conmigo, Señor Jesús, ¿a quién temere? Si Tú estás conmigo, mi Dios, ¿quién me hará temblar? Tú eres la defensa de mi vida. Por eso yo te canto. Quiero estar cerca de Ti y refugiarme bajo Tus alas. Quiero estar cerca de Ti. Amado mío, eres mi abrigo, eres mi abrigo, tu presencia me transforma. Derrama tu gloria en mí. Derrama tu gloria. En mí derrama tu gloria en mí. Derrama tu gloria en mí. Jesús, mi Dios, mi rey, mi todo. Dile, Tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad. En Ti puedo confiar. En Ti puedo confiar. Yo sé que en Tu nombre voy. Confío en Ti. Confío en Ti, Señor. Dile, Tú eres mi seguridad. En Ti puedo confiar. Tú eres mi seguridad. En Ti puedo confiar. Yo sé que en Tu nombre voy. Confío en Ti, Señor. Quiero estar. Quiero estar. Dile, cerca de Ti. Cerca de Ti. Y refugiarme bajo Tus alas. Quiero estar cerca de Ti. Amado mío. Amado mío, eres mi abrigo. Dios, Tu presencia me transforma. Derrama, derrama tu gloria. En mí, derrama tu gloria. En mí derrama tu gloria En mí Jesús Señor Jesús te entrego mi timidez Te entrego Señor Jesús mis inseguridades Te entrego Señor todo aquello que me impide ser yo mismo Que me impide hablar con libertad Que me impide expresarme con seguridad Te entrego Señor mi alma, mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hay en mí Todas las personas que tienen que ver conmigo Señor te las presento Y esta situación que tal vez me ha robado la paz, que no me ha dejado ser libre Yo te la presento Retira de mí la timidez Señor Jesús Rompe todas esas excusas que tengo para no salir de mí Rompe Señor todas esas excusas que tengo Para quedarme en esa zona de confort Hazme salir al encuentro del hermano Hazme cruzar la montaña Para encontrarme con el otro Para exaltarte Señor Para glorificarte Para compartir tu palabra Amén, Amén 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 ¡Gracias!